En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Hoy, queridos hermanos, último domingo del año litúrgico, nos sumergimos en un pasaje lleno de profundo significado y relevancia, el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. En estas palabras, nuestro Señor Jesucristo nos revela una dualidad asombrosa, una dimensión histórica inmediata y una dimensión escatológica que trasciende el tiempo y nos desafía en cada momento de nuestras vidas. En primer lugar, Jesús nos advierte, advierte en este pasaje del Evangelio, la destrucción del Templo de Jerusalén, evento histórico que ocurrió en el año 70, marcó un momento crucial en la vida del pueblo de Israel. Jesús, con sus palabras, predijo la trágica realidad que viviría, una profecía cumplida con exactitud con la caída del Templo y la devastación de Jerusalén a manos de los romanos. Sin embargo, en estas mismas palabras proféticas, el Señor nos habla más allá de ese suceso histórico. Nos invita a contemplar una dimensión escatológica, una realidad más amplia y, podemos decir, eterna. Él nos señala no sólo la destrucción del Templo, sino también señales que preceden al fin de los tiempos, a su segunda venida. Fin de los tiempos, que precederá a la resurrección de la carne y al juicio final. Ante todo, hemos de saber, queridos hermanos, que la Iglesia Católica, fundándose en los datos explícitos de la Divina Revelación, ha creído y ha enseñado siempre que el mundo actual no durará para siempre. Llegará el día, no sabemos cuándo, en que terminará su constitución actual y sufrirá una honda transformación que equivaldrá a una especie de nueva creación. En la Sagrada Escritura se nos dice que nadie absolutamente sabe cuándo sobrevendrá el fin. Cristo resucitado advirtió a los apóstoles que no les correspondía a ellos conocer los tiempos ni los momentos que el Padre ha fijado en virtud de su poder soberano. Y en el Evangelio les había dicho ya que de aquel día y de aquella hora nadie sabe ni los ángeles del cielo ni el Hijo, sino sólo el Padre. Ya se comprende evidentemente que el Hijo no lo sabía en tanto que formando parte de su mensaje mesiánico que había de comunicar a los hombres, aunque sí lo sabía como Verde Eterno de Dios. Con todo, la misma Sagrada Escritura nos proporciona ciertos signos, ciertas señales por donde podemos conjeturar de algún modo la mayor o menor proximidad de ese desenlace. No se nos prohíbe examinar esas señales, pero es preciso tener en cuenta que son señales misteriosas, vagas y concretas y pueden prestarse a confusiones. Y hay conclusiones discutidas entre los padres, entre los doctores y entre los teólogos de la Iglesia. Podemos, queridos hermanos, sin embargo, enumerar esas señales, pero con cautela siempre de llegar a conclusiones concretas y de no llegar a conclusiones demasiado concretas que sean simplistas, pues lo único cierto en esta materia, tan oscura, es que nadie absolutamente puede decir nada con total seguridad. Es un misterio de Dios. Las principales señales que nos habla la Sagrada Escritura son primero, la predicación del Evangelio en todo el mundo. Lo anunció el mismo Cristo al decir a sus apóstoles, será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, testimonio para todas las naciones y entonces vendrá el fin. Lo cual no hay que entenderlo en el sentido de que todas las gentes se convertirán a la fe verdadera, sino sólo que el Evangelio se propagará suficientemente por todas las regiones del mundo, de modo que todos los hombres que quieran pueden convertirse a ella. En segundo lugar, la apostasía universal. Lo dijo el Señor, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe sobre la tierra. Y San Pablo, que nadie se engañe porque antes ha de venir la apostasía y ha de manifestarse el hombre de la iniquidad. Esta apostasía de la fe no será total y absoluta en todo el género humano, ya que la Iglesia no puede perecer. Algunos teólogos interpretan en el sentido de que la mayoría de las naciones y pueblos en cuanto sociedades políticas renunciarán a la fe de Cristo, de modo que los principios, leyes, escuelas, familia y toda la vida pública será contraria a la norma de la fe. Y la vida individual de la mayor parte de los hombres discurrirá también por causas contrarias al cristianismo. Aunque nunca faltarán del todo almas sinceras que conservarán incontaminado el espíritu cristiano y el Evangelio hasta el fin de los siglos. La Pusilus Gretz. En tercer lugar, la conversión de los judíos. En contraste con la apostasía casi general, se verificará la conversión de Israel, anunciada por el apóstol San Pablo. Que el entrucimiento viva una parte de Israel hasta que entrase la plenitud de las naciones, leemos en Romanos. Se arrepentirán ellos de su apostasía y volverán a ser injertados como ramas naturales en su propio tronco, ya que las promesas y dones de Dios son irrevocables. ¿Cuándo habrá de realizarse esta vuelta de Israel a la fe verdadera? ¿En qué medida? ¿En qué proporción? ¿Con qué manifestaciones externas? Misterios misterios que nadie puede aclarar con total seguridad. En definitiva, Dios permitirá, Dios permitió y permitirá la apostasía y la incredulidad de todos, del pueblo judío y de los gentiles. El advenimiento del anticristo consta también en la Sagrada Escritura. Su advenimiento, su naturaleza es descrita muy misteriosamente. Atendiendo a su significación verbal, podría entenderse por cualquier manifestación del espíritu anticristiano. El pecado, la herejía, la persecución, ello justificaría plenamente y a la letra, la expresión de San Juan que afirma que el anticristo se halla ya en el mundo. Pero entre los santos padres y teólogos posteriores, prevaleció la creencia de que será una persona individual que desplegará, permitiéndolo Dios, un gran poder de seducción con falsos prodigios que engañará a muchos. Pero finalmente, será vencido y muerto por Cristo con el aliento de su boca, es decir, con la simple manifestación de su divina voluntad. También, la aparición de Elías llenó. Otra señal misteriosa que sólo de forma muy confusa puede apoyarse en la Sagrada Escritura. Leemos, ven que yo mandaré a Elías antes de que venga el día de Yahvé grande y terrible. Muchos santos padres entre los que se cuentan a San Agustín y a San Jerónimo, interpretan de Elías y de Noca el misterioso episodio de los dos testigos que lucharán con el anticristo y serán muertos por él para resucitar después de Dios. También, grandes calamidades públicas, las cuales hemos escuchado en el Evangelio, calamidades que han existido algunas siempre, pero hasta qué punto y su crecimiento anuncia la proximidad de la venida, es todo incierta, nos dice Santo Tomás de Aquino. Últimos tiempos, queridos hermanos, al que se dirá la resurrección de los muertos y el juicio final y el reinado total y definitivo de Cristo. Reinado final que celebramos hoy, último domingo del año litúrgico, que con todo, como veréis, también será tema del adviento, comienzo del año litúrgico, pues Cristo es principio y fin alfa y obrera. Pero, ¿qué pensar de todo esto? En primer lugar, alegría y esperanza. Cristo, que venció la cruz, vendrá a cumplir sus promesas. ¿Qué cristiano? Nos saltará de gozo esperando ese último día que dará comienzo a la eternidad. El único príncipe de las naciones, haciendo añicos la cabeza de los reyes que la abandonaron y poniendo a sus enemigos por escabel de sus pies. Y entonces, también, juntos, el cielo, la tierra y el infierno doblarán las rodillas delante del Hijo del Hombre. Y nosotros, que hemos creído en Cristo y si somos fieles a Él, estaremos bajo los estandartes del Rey Vencedor. Y la segunda cosa, a tener presente, se puede ilustrar claramente con la historia que se cuenta de San Luis Gonzaga. Aquí le preguntaron ¿qué harías si supieras que el Señor te llama para el juicio final? No respondió el santo que se iría corriendo a la capilla a rezar o a confesarse. Si no, el santo respondió seguiría jugando. Hemos de estar siempre como San Luis Gonzaga preparados, pues justamente el Señor no nos dice el día ni la hora por eso mismo para estar preparados. y sólo nos da las señales o los signos de forma misteriosa. En medio de las dificultades de la vida, seamos fieles a Cristo, mantengamos viva la llama de la esperanza, que nuestras vidas sean testimonio de fe y de caridad, y que estemos siempre listos para recibir a nuestro Salvador, ya sea con nuestro propio juicio particular y sobre todo cuando Él regrese en gloria y majestad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu y del Espíritu Amén.